Y que tal amigos y amigas, como están todos señores, bienvenidos a 8bitboy, 8bitboy, que es un juego retro, la verdad no he tenido la oportunidad de jugarlo, y en esta ocasión vamos a hacer una review para Freedom, mi network como ya saben, Freedom nos ha estado pidiendo desde hace meses que hagamos reviews de juegos que están saliendo o que ya salieron, para que así mismo ellos puedan tener algunas cuantas ventas. La verdad el juego no es caro, está en Steam, y de hecho creo que ahorita está la versión gratuita por si lo quieren jugar, digo me gustan los juegos retro, yo soy muy retro, y para serles sincero no tengo ni idea de que se trata este juego, así que vamos a ver que tal, ¿no? Vamos a main menu, nuevo juego, tiene un poquito de todo, vamos a ver los settings que hay, mute, full screen, gamepad, y tiene aparte para que lo juegues con control, eh, fíjense, no más, manual exit, no, vamos al new game, empty slot, ya tenido, yes, kitty mode o retro mode, eh, chuchu difficulty, estos modos, estos si los había leído, el kitty mode es este tipo fácil y el retro mode es el más hardcore que hay, no, vamos a jugar el kitty mode porque la verdad no sé cómo está el juego, ¿no? Ok, es un tipo en su computadora, triste, triste. Ok, points de En pessoalmente DummeHu librets, no tienes que salir a un país igual mismo, bro? No tienes para ver otros que no todos podemos MusicSD wordpress, como lo que puede hacer ¿no? Probablemente yo tengo que hacer la ley, no me puedo hacer un proceso de den geben. La ley vaya, no le puedo hacer que Me duele problemas de la ley bien. Ok, es la historia del juego, aquel locochón. Un juego de muñeca que fuera el juego, así que de momento lo cuelgamos para la historia. 2 años cerrados de la cualquier cosa, las llaves de la historia. o eres arquitecto o eres súper veterinario de animales africanos y cuando menos te das cuenta terminas como pinche taxista de 8 bits consola y miembros de los memorias, me siento que el uso de tu nostalgia, muy bien, los viejos juegos, donde eres tu chico chico la verdad que es mascula ropón creo el chemical smell otro games but while he filled a new caramity and the options in people to check what else y xing Ephelin waiting on the sun to fill it in he could explain why this fillet him with a rednessy in the use of the tiny and very subtle voice instead in which for a change to try it ¡Pruéjalo! Por y por y por y por y por, como en el eco de los años. Como que no tenía que escribir en este video, que estaba grabando la pantalla de 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 la pantalla. ¡Ah! No me mames, que historia tan larga, güey. Típica televisión sototota como la que tengo acá atrás. Cuando registras la pantalla de la pantalla... Cuentules en la pantalla de la pantalla y el surta, circon experiencia en bocaith, Es decir nxême truicio la pantalla de la pantalla.. Nunca puedes decir nx times o narrativebau sin tutela, ¿No tienes miran atrás que viaja el comingo? Sí tu sesenta medir. Como que dijiste qué tan lxón. Nes Êh, que Grace procede yis es decir nx te har John Duh roads. Eh, estaba consciente de la pantalla, Sí! Esta fue una idea muy mala Se convirtió a huevo, esta muy chido Es que como que la música no me esta llamando la atención en el juego, la verdad hasta ahorita el juego va muy bien Típico Monigotito No mames, es un tipo Mario Bros Ok Mundo 1 Oh yeah Y si es como que de ese tipo, no? Ok, nivel 1 Ay, te dan tiempo, mierda wey Y que pedo aquí, ah, que lacroso Ok, no se con que se brinca ni nada No Creo que debí haber visto el manual primero Word map, exit music Ese en serio no viene? Ay no mames Que pasa si, si me ve ese puto Órale culero Wuuu 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 Pinche serpiente pitera Oh, y se atora el wey Aja Aja Toro No mames, se rompen las cosas Bichejo Órale Ay no mames No, no, fuck it Soy malo para esto Era más No mames No mames Si te regresan todo wey Jodete wey Les soy sincero Los controles son muy malos Los controles del juego son pésimos Estoy, por más que le presiono o le pucho como le quieran decir La verdad, están feos los controles Eh, son con las flechas nada más, simplemente Imagínense, si el kiddie es el fácil y no pude Imagínense el retro Ya, ya, adiós, adiós Eh, la verdad es que por más que le pushe ahorita para poder brincar, no brincó Le valió 3 kilos de Ñonga al personaje este El juego no se ve tan mal La verdad, este, había escuchado que tiene más de 250 niveles ocultos Cosas por descubrir y etc, etc A la goma Sáquese Serpiente Y es que Una sola cosa que te toque Te mata O sea Ojalá fuese como Mario Bros Que tengas hasta tu segunda oportunidad wey No? Pero no Obviamente tenías que no Ay que la chingada lo quería matar No! Fuck it! Fuck it! Puto juego! Sorry banda, sorry Pero es en serio, está Muy bonito, muy coloreado No como el review anterior Pero Carece de De habilidad en los controles Ven Joder Carece de habilidad en los controles La verdad La verdad Y que pedo ahí se quedan No se que fue eso Pero bueno Y te dan un tiempo especificado Ole wey Ole Ja ja Como se quedo ahí todo bien raro Y la verdad es que no se No, no Wuhu Se rompe eso Okay Wuhu Vamos a tratar de pasarlo en chinga No mames No Bueno Vean, fíjense Ok Ya entendí Ya entendí Esas cositas que tienen El simbolito Adios pinche serpiente Ven O sea para brincar ese cachito Como se tardó En serio Que este nivel Era muy corto Y así lo había podido pasar Al principio Increíble Las cositas que tienen El símbolo además Como les decía Ah chinga Había 50 wey No seas mamón Ok, cuando brincan te hacen daño Esos culeros Ole puto No seas mamón ¿Es en serio? ¿Ven? Es que los controles no están chidos en el juego Sinceramente Están bien feos Los controles Al menos esta es mi review sincera del juego Sinceramente están bien feos Si no dejas presionada la flecha hacia arriba No brinca alto Brinca una porquería Eso está mal Eso no me gustó Si le hubieran hecho un juego de calidad Con el simple Pip Que le des un toquecito a la tecla Con eso Sería más que sencillo Para poderlo brincar bien Sin problemas Todo por agarrar las putas moneditas Lo peor de todo Es que tiene muchísimas cosas secretas El juego Ok Tiene muchísimas cosas secretas Bueno sus cinco mundos Que según el juego Son únicos ¿Verdad? Eh Aparte de los niveles secretos Que son más de 250 ¿Va? ¿Ven? Lo dejo presionado Vean como brinca Le doy uno Chiquito Y mira Eso no me gustó para nada Vale pinche pajarraco Culey Muévete Muévete Puto Ahí está Y esta madre me da un escudito ¿Ven? Ay que es un pinche cinturón pendejo Le puley Bueno La goma wey Bueno se encortó En corto En corto En corto Aquí hay otra cosa wey Espérenme Dale pinche Pajarraco puley Ah Ah Maldito mío Que no sé con pedo Ahora soy rojo No hombre wey No aventarás algo así como en el Mario Bros wey Yo que sé Ah Mira si avientas algo Ah Dispárale Como eres idiota cabrón Y ya se me acabó no? No hombre wey No pues si vale pene este pedo eh Oh que loco aquí algo No pues ya me la pelé Era todo Como sea la verdad es que los poderes no duran mucho Eh me gustaría que durara un poquito más Osea me dieron dos bolitas Tres bolitas Tres bolitas eh Tres bolitas rojas para matar a Monstruos que se mueren de dos golpes Osea Que pedo con su vida Ay wey Uy Hijos de la Ojo 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 No seas mamón Que casualidad Ponen cosas trampa aquí wey Y aquí que brinca Pirañas No man Te odio Te odio Te odio Por mínimo que sea el Por mínimo que sea el problema Puta te lo hacen pero chulo wey En serio No me gusto el juego para nada Muy colorido Muy padre Muy todo pero Ok Acabamos de ver un secreto ahí Que loco esta el pedo Vamos a intentarlo una vez mas banda La verdad Yo no soy este Muy bueno en estos juegos Como pueden notarlo Y peor aun soy Una basura jugando esto Si los controles no estan bien Diseñados no Para acabarla de joder verdad Para acabarla de joder Wey Está muy colorido La animación es muy buena La verdad Está distribuido Miren el tipo de las rocas Como son No son Típicas cuadradas ¿Verdad? Y con cara cabrón Che juego todo Como si fuera un pinche juego todo piteresco Si wey Si wey Porque si no No seas mamon What Yo dije Ya la cago este Hijo de la ñonga wey No seas mamon Venga Venga le puto Ni te voy a perseguir ni nada Wey Joder Hijo de puta Maldita sea Ok Vamos a ver si lo podemos matar Chinga tu No seas mamon Es en serio Hasta eso te lo ponen bien presa Oh Wow Que loco Eso si que no me lo esperaba eh Eso no me lo esperaba Pero para nada Y aqui hay algo No Ok Ah como expresa este wey eh La verdad ese tipo de cosas Pone loco si me ve No Ay wey casi no llego No seas mamon A ver el de en medio va Bueno Ese tipo de cosas De secretitos Como esos así me gustó bastante Esta Extraño y locochone Pasamos con las tres heridas Es que solamente así Tienes que jugarlo un chingo de veces Para poderlo pasar Y si es como tipo Mario el pedo Que fíjense que aqui no me había fijado en esto wey Chingas Ponele por puto Y aunque no las agarre me vale wey Aquí hay algo Ah que la chingada Que pedo Por que esta asi entonces Acordarnos de que aqui hay un secreto hasta alla abajo Así que vamos a intentar A huevo Somos la reatósfera termonucleica eh A ver pinche bichejo No vienes a matar eh culero Puta ma Jaja Tenia que ser Ay wey Hijo de puta Bájate 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 Órale por culé No seas mamon Esta bien loco este nivel wey Uh Ay que pende Eh Eh Yo con razón dije Como chingadas fue que se sostuvo ahi Bueno Ya mínimo Vimos que hay un chingo de cosas secretas Esto si esta padre del juego eh La neta Hijo de su pinche madre No seas mamon Es que si le pegas Le da queso Ay puto no seas mamon Casi me caigo No seas mamon Ok En cierta forma Aunque los controles están bien piteros Ay wey No seas mamon Ya la cagué Ay wey No seas mamon No seas mamon Uy wey Vámonos Uy cabron Como que se resbala Como que se resbala el pendejo este aqui wey Uff Con cuidado Con cuidado Con cuidado Uy Soy pésimo por esto Uy Pérate Pérate No seas fresa wey Qué pedo Qué son estos No Fuck you Eh Dije estoy nadando Qué pedo Pero es que se tarda mucho en reiniciar el juego eh La chinga su madre Vámonos ¿Saben como me caga ese tipo de cosas de los juegos? Puta Los odio De a madres No llegue Pues acabo el juego señores Hasta aqui voy a dejar esta review y bueno En mi puntuacion del 1 al 10 Este Este juego lo review Juego review Game review La verdad yo le doy Un 6 Al juego Los colores Como los han puesto con sombras Y todo ese tipo de cosas La animacion Y todo lo demas Realmente les ha quedado chulisimo Lo que no me gusto fueron los controles Son pésimos los controles No me gusto para nada Y Pues en En la review que nos han puesto Bueno En las instrucciones que nos han puesto Para la review Teníamos que ser sinceros con el juego Teníamos que ser muy muy sinceros Para que sepa la gente A que nos enfrentamos ¿Verdad? Es un juego de habilidad Más que nada Habilidad no mental Habilidad Física con los Con los dedos realmente Está muy difícil Los controles A veces atoran A veces se traban El muñequito se traba mucho Con cualquier esquina Aún así Hay muchos secretos muy chidos Que encontré en el juego Y te ponen cosas hasta Por más que No quieras Te das cuenta Que lo tienes enfrente ¿No? Tiene muchísimos secretos El juego por cierto Este realmente No tengo ahorita Los datos del juego Pero después se los pondré Highscore 23.350 Fue lo que hice Esta es la versión 1.3.4 Por cierto Está en Steam Es barato el juego Y si no Pues lo más seguro Es que lo encuentren gratis Porque creo que hay una versión Gratita ahorita en Steam Por si lo quieren descargar Y bueno señores Hasta aquí voy a dejar este review Que la verdad Me pareció un poco Más difícil Y tedioso Que el anterior Así que Hasta aquí Dejo este video Y nos vemos en la próxima Banditán